Sí, un pueblo de origen ferroviario como tantos que tenemos en la provincia de Santa Fe, donde alrededor de la estación de ferrocarril se fueron localizando las familias, se fue haciendo el poblado y con un fuerte arraigo al trabajo de la tierra, al trabajo agropecuario, que es una de las grandes fortalezas que tiene la provincia de Santa Fe. Yo comentaba recién que en estos momentos de dificultades vamos a ver nuevamente cómo es el campo el que pone en marcha el motor de la economía, lo vamos a ver a partir del año próximo, cómo empieza a recuperarse la actividad económica a partir del sector agropecuario. A veces tan poco reconocido por las políticas nacionales o tan subestimado, pero que sigue siendo el gran motor de la economía. Y bueno, eso no ocurre en las grandes ciudades, sino que ocurre aquí en el interior, ocurre en los pequeños pueblos de cada uno de los 19 departamentos, donde se trabaja todos los días, donde se produce, donde se construye de alguna manera el futuro de Santa Fe, donde funcionan las escuelas y donde logramos calidad educativa similar a las grandes ciudades con el compromiso de los maestros, y donde funciona la solidaridad a través de las instituciones, recién lo vimos reflejado en el trabajo del taller protegido, de la escuela de danzas. Bueno, esas son las cosas también que hacen al capital social de esta provincia. En este marco de ajustes que plantea la Nación, ¿cómo está la posición de la provincia de Santa Fe? Digo, ¿también nos tenemos que ajustar? Bueno, la estamos peleando, estamos discutiendo con el Gobierno Nacional en buenos términos, pero tratando de mejorar las condiciones planteadas, de lograr que el impacto sea lo más reducido posible, yo asumí el compromiso con mi provincia de que no vamos a reducir la obra pública, que vamos a mantener todos los planes que están previstos con una inversión muy importante que va a redondear los 80.000 millones de pesos en los 4 años, que vamos a sostener el esfuerzo de la salud y de la educación y de las políticas sociales, porque son fundamentales siempre, pero más en un momento de dificultades de la economía como el que atravesamos, y que eventualmente si hay que hacer algún ajuste, algún recorte, lo haremos en otro tipo de áreas menos prioritarias, que no afecten, digamos, la realidad de la gente. La última, Gobernador. 4% de inflación en el último mes, espera que se supere este porcentaje en el mes de septiembre, ¿la cláusula gatillo para los empleados estatales se sigue activando mes tras mes? Sí, por supuesto. Yo le decía a los dirigentes gremiales en febrero o marzo que esa cláusula gatillo los iba a salvar y no me creían demasiado, pero hoy creo que el único convenio del país, tanto público como privado, donde los trabajadores no van a perder contra la inflación, es el de las paritarias de Santa Fe para el sector público. ¡Gracias!